Pero no te vas a salir con la tuya. Es una mujerzuela. ¡Añate! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Suélvete a meter con esa niña y te va a ir muchísimo peor. Aquí no te vuelves a parar. Porque eso no fue nada comparado con lo que te espera. Ya verás cuando Álvaro se entere. Nunca te va a perdonar en la vida esta cochinada que hiciste con su hija, sabiendo que está enferma. ¿Ah, sí? Sí. Pues aquí lo voy a esperar. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ni que en su cuarto te colarga. ¡Fuélstame! ¡En la calle! ¡No me toques! ¡Una igualada! ¡Cualquiera! ¡Suéltame! ¡Ay, tan grasa! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Maldita!